¿Qué les han hecho? ¿Qué les has hecho? ¿Saben sudadísimos? Porque es una de muy guarra, amor. ¿Saben sudadísimos? Pues esperad vosotros. ¿Sabes que no es un pueblo? ¿No? ¡Hola! ¿Qué es Almuneda? ¿Qué es Almuneda? Es una subasta. Es un lugar donde hacen subastas. O sea, en Almuneda es como que tienes el alma a subasta. Supongo que como haces eso de vender el alma al diablo y todo eso, yo creo que se refiere a algo así, a lo mejor. Creo, lo he buscado sinceramente rápido cuando venía en el coche. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor sí que hay un lugar. Y ahora la gente está diciendo, sí, yo pongo las Almuneda, estúpida. Pero Almuneda es un lugar de subastas. Yo lo decía, o sea, porque no sé por qué me enseñaba, pero claro, yo soy un ignorante. Entonces, cualquier cosa podía ser. ¿Qué estás diciendo? No, perdón, poniéndome esto. Que os he puesto a los dos, pero que podemos hacerlo por separados. A mí no me importa. ¿Queréis veros hacerlo y todo eso? Somos hermanos. Sí. Qué bonito. Ya. Hemos estado ensayando juntos. Hay muchas cosillas juntos. ¿Cómo lo estáis llevando? De momento bien. Yo bien. De momento bien. De momento bien. Es que nosotros dos eres muy buena relación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, va a llegar el domingo y no vamos a ser conscientes. Desde el primer tren a Barcelona, para el casting final. Ahora allí, pues, ya... Os encontréis de... Eh, perdona, tú eres... Tú vas al casting final, ¿os dijiste así? ¿Cómo? Os dijiste, eh, tú vas al casting final. No, de hecho, es que miré por el pasillo y lo vi y dije, ¿Omar? ¿En serio? Justo, justo. Porque yo ya sabía de su existencia. Claro, yo de la suya. Ay, cómo no sabéis. Así como... ¡Ay! Y aquí estamos. Nominados, pero en Operación Triunfo. Pero en Operación Triunfo. Ojo, tío, ojo, que llevamos ya tres semánicas buenas, ¿eh? Quiero decir que eso... Estas cuatro galas no nos va a quitar nadie. Total, total. No, no. Total. Por eso, que tenéis luego también, exacto, los biancicos y las movidas, las minucas. Ah, bueno, también, claro, claro. ¿Sabes? O sea, que también estéis ahí. O sea, que quieras que no... Ya es. Ya. ¿Vale? Eh, pero... Eh... ¿Me las hacéis? Vamos. Sí. Pues yo creo que Alex primero. ¿Cómo lo tienes? Yo bien. ¿Cómo la llevas? Bien, yo creo que bien. ¿Sí? He encontrado un equilibrio entre voz, cuerpo, creo. No sé. A lo mejor me dices. Hace muchos así. A mí un poquito puedes hacerlo, un poquito me gusta, ¿eh? Sí, o sea, intento no hacerlo cuando lo estoy ensayando. Y entonces te abrirá la boca. Pero algo sale. Cuando cambiamos cosas, como hago esto, pues lo quito. No, porque como estoy todo el rato cantando, hay muy poco silencio entre una cosa y otra. No me da tiempo de abrir la boca. ¿Me lo haces? Sí. ¿Te vienes al sofá conmigo? ¿Van a verlo? Vamos al sofá. Vamos a ver la actuación. La actuación estelar de Alex Marque en Operación Triunfo 2023. ¿Esto cómo está de acuerdo? ¿Es aquí en nuestro asiento? Sí, es este reservado. Primera fila. Vale. ¿Estáis? ¿Y tú? ¿Qué es lo más importante? ¿Quieres que te dé yo? No, no te preocupes. ¿Seguro? Es darle y ponerme. No te preocupes. Concéntrate, cariño, ¿eh? Voy. Quisiera poder ver si te desnudas Y así poder perder todas mis dudas Así mi alma en tu piel está encerrada Así yo la perdí con tu mirada Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Que tú no respiras a mi lado Y aunque a ti te daba igual Yo te amaré ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso Que jamás te di despierto Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Tú has ganado cada batalla Pero no has ganado la guerra Yo juré que iba a enamorarte Aunque doliera Yo te amaré ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso Que jamás te di despierto Porque al final Solo te encuentro en esos sueños Como no estás Voy a intentar seguir Durmiendo Que jamás te metas en mis sueños de ver a un humano, ¿sabes? Te has despojado de mucha cosa, de mucha cosa aprendida que traes siempre, de esas cositas tuyas. Te he visto muy metido dentro de la canción. No sé, ¿quieres decirle algo? No, yo lo he visto bien. ¿Como espectador, que lo has visto? Sí, a mí me ha gustado. Le se le veía muy bien instalado, ¿no? Que no le podía quitar los ojos. ¿Eh? Que no le podía quitar los ojos. No, tampoco había mucho lo que ver alrededor. Ya, ya. Pero yo me distraigo con una mosca. O sea, podría haber sido que yo me hubiera quedado... Pues eso tenemos que trabajarlo, ¿eh, cariño? No, pero cuando quiero... No eres el único, tranquilo. Pero estoy muy contenta, amor, porque las cosas que hicimos pequeñitas aquí, ¿te acuerdas? Sí. De decírselo a alguien y tal, están aplicadas a la canción en grande. Y creo que eso es la base de lo que hacemos en esta clase, de aplicar las cosas pequeñas a lo grande. Y está puesto y está muy bien, estás muy bien. El momento, los pequeños momentos que has sonreído al principio, a mí me ganas totalmente. Porque, ¿sabes qué? Creo que hablamos un poco de este concepto, que yo lo utilizo mucho, de enamorar a hijas y a madres y todo eso, ¿sabes? Que tiene esa cosa de... Hay amor, ¿sabes? Hay romanticismo. Entonces, una persona que está cantando algo triste, pero de pronto te hace un... Como me has hecho a mí... Me muero. Aprovecha tus bazas y tus cartas, ¿sabes? Aprovechalo. Entonces, no dejes de hacerlo, aunque sea un momentito antes del... En la primera estrofa y tal, en algún momentito... Bueno, en la primera estrofa o lo que sea, antes del estribillo, el trozo. No sé si es estrofa, estrofa, estribillo, no lo sé. ¿Vale? Hay una cosa que sí que creo que... Por hilar fino, ¿eh? Que creo que te vendría guay. Es que, al igual que la canción... Ay, te voy a hacer con dibujitos. Dale. Porque yo sé que ese es el idioma que tú hablas. La canción es así y luego tiene... ¡Pam! Todo el te amaré la drona y todo eso. Aquí hay una desconexión de acting antes de empezar en el griterío, que es donde tú te preparas para hacer la parte de te amaré la drona, ¿sabes? Entonces hay una micro desconexión y yo quiero que te tires a favor. Tú ya sabes que va a venir esa parte. Entonces, como se nota que hay como una especie de preparación para hacer esto, juégala de verdad. Vale. ¿Entiendes? Lo que quiero decir que... Sí, sí, sí. Estás en esto y sabes que vas a cantar la parte grande, pues que muéstralo explícitamente, que no sea como... ¡Y ahora voy! Es como si, de pronto, noto como el espacio en el aire antes de dar el salto. Vale. Y creo que es una cosa que te lleva... ¿Entiendes el idioma que estoy hablando? Sí, que se conecte todo. Que se conecte todo. ¿Sabes? Porque si no es como... Estoy haciendo muchos ruidos, pero creo que lo entiendes. No, no, pero sí entiendo lo entiendo. ¿Vale? Y es que mira qué gráfico. Tú estás... Y saltas al vacío. Y ahora veo... Como que te lo piensas antes de saltar. Sí, lo estás pensando. Y si lo vas a pensar, que sea para ver si... Lo hago, no lo hago, lo voy a hacer. Pero que ya estés cargado antes del te amaré la drona de la actitud que tienes que tener. ¿Sabes? Porque si vas a saltar es... ¡Soy valiente, soy valiente, soy valiente! ¿Sabes? Y entonces ahora ahí... ¡Soy valiente, soy valiente! ¡Va! Sé que es muy raro lo que estoy diciendo. No entiendo, no entiendo. Vale. Es que no sé cómo explica. Te estás explicando súper bien. Te estás explicando súper bien. Entonces es como lo voy a hacer lo estoy haciendo. Falta ese punto. Porque si no, entras de un modo muy abrupto en todo ese griterío tan intenso. Y parece que hay dos canciones. ¿Sabes? Entonces por... Te digo por el arfino porque está estupendo, amor. Vale. Y he apuntado otra cosa. Vale. Como lo estás haciendo tan humano y tal, no tengas miedo. La parte que hablas de batallas y guerras, crecerte un poco más. ¿Sabes? Hacerlo un poquito más grande. Porque es tan... Como estás empezando tan humano, tan humano, tan humano y luego se va grande, puedes intensificar un poquito esa partecita. Vale. ¿Vale? Dentro de lo que estás haciendo. Vale. Subirle un pilín, ¿sabes? Cuando dices batallas y guerras para que haya un poco más de chicha. Porque es tan coherente el proceso que haces de escalera que puedes permitirte un poquito más de intensidad ahí. Si quieres. Vale. ¿Vale? Sobre todo por lo que decimos. Para que no parezca luego. Ya he llegado a este punto, Italia estoy lineal, sino un poquito más de intensidad en esa parte. ¿Vale? Es que claro, como tengo pie de micro, en verdad, he intentado interactuar un poco como si tuviese pie de micro, pero claro. Pero te he visto... Estoy contenta porque te he visto muy suelto con tu cuerpo, muy tranquilo, muy humano. Claro que haces cosas así, es normal, estás cantando una canción. Pero no te he visto cosas como así, que ya he visto otras ocasiones y tal, ¿sabes? Son Goku. Vegetal. Es verdad que eso es muy yo. ¡Kamehameha! Vale, vale, me lo apunto. Me lo apunto. ¿Qué? ¿Qué? Para que hagas de tocarte, cariño. Vale. Y la verdad es genial. Fue tan bonito lo del otro día aquí. Fue tan bonito. Me fui con una sensación de... Ay. ¿Vale? Pues ahora tienes que aplicarlo y lo tuyo, ¿vale? Vale. A lo mejor luego te hago cantarlo otra vez, ¿vale? Pero por el momento creo que está súper bien. Si lo haces así en el pase de micros, creo que te van a decir que está muy bien. Vale. Es aquí. Sí, sí, sí. Aquí es. Se ve súper bien en este palco. Yo es que sigo a Omar hace muchos años. ¿Sí? Sí. En directo lo has visto. Es maravilloso. Me encanta. Lo conocí en persona. No me lo creo, ¿sí? En un tren. ¿De verdad? Vaya. ¿Es majo? Guau, majísimo. Sí, es que no sé. Me da una cosa un poco así como... Con quien te puedes ir a tomar caña... ¿De verdad? A las cinco de la mañana. Pues así. Vale. Me encanta. Ay, que empieza, que empieza. Buenas noches, familia. Buenas noches. Bueno, la canción que viene a continuación es una canción que escribí hace muchos años. En la que cogí todas las cosas de las que yo dispongo y disponía por entonces para escribir la canción más hermosa del mundo. Así que espero que os guste, familia. Tú sí que eres hermoso. ¡Gracias! 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 Porque creo que eso también prescinde de lo que piensen... ¡No! Ya, pero, a ver... En cierto caso, no estoy de acuerdo con... Claro. Pero eso es un pensamiento negativo, en realidad... Pensar en que los jueces piensen- que se arrepientan de haberme nominado... No, no es negativo. Al contrario, que va... Al contrario... Para mí, vamos, para mí es positivo... Porque es como... ¡Joder! Pero ¿no es más bonito pensar, que las personas que me quieren... vean lo bien que estoy en esta actuación? Sí. Que vean, qué guay está Alex, qué orgullo de verlo ahí disfrutándose esta canción en ese escenario, en ese escaparade tan grande. Me la voy a gozar igualmente. Hombre, yo, más que por lo que puedan pensar la gente, que lógicamente quiero que mi madre me vea y diga, hostia, mi hijo, mira. Pero claro, yo quiero que, como esto se va a quedar grabado y es un recuerdo que voy a tener único, ¿sabes? Pues si me voy, pues que dentro de 20 años cuando tenga hijos, por ejemplo, si los tengo. Pues que, mira, ¿sabes? Y qué bien me salió y qué tal. Hice lo que me gustaba y lo hice muy bien. Abuelo, abuelo, no nos pongas a través de esta actuación, por favor. Sí, hijos míos, ¿verdad? Es que vuestro abuelo. Ay, chicos. Disfrutaroslo mucho, ¿vale? Sí, a todos. Siempre cerquita. Estaré enviando ahí toda la energía, estaré así. Enviando desde lejos, ¿vale? Lo sabemos, siempre lo haces. Sí, pero lo hago. En realidad no veo nada, pero no sé dónde tengo que mirar. ¿Te imaginas que te pones a mirar? Te imagino, te gira y se lo hace a mamen. Pues ya está, iros a hacer vuestras cosas. Al guitarrista de... Hasta el pescado vendido. Vale. Oh, pues yo tengo libre ahora, otra vez. Cajo más grande. Buah, creo que también. Cariño, nunca tenéis libre. ¿Tiene el horario? Ya, no libre, pero... ¿Tiene el horario, brother? Sí. Lo tengo yo aquí, impreso. Omar. Sí, yo tengo con Pablo ahora. Mira qué poco le he dicho. No dejes tu cinturón, que luego te quejas. No dejes tu cinturón. Y dice... Yo... Pues aquí está el cinturón. Ahí está. Ay, Dios mío, el juanjete. Omar y Alex tenéis... A las cinco y media. Ah, no, es que tú ese horario no ves. A las cinco y media tienes con Luis, Omar, y tú a las cinco y media tienes con Pablo. Cinco y media, o sea que tenemos media hora libre. Tenéis media hora libre. Perfecto. Que no es libre. No, no es libre. No es libre. No es libre. Y yo ahora tengo... De cinco a cinco y media de los inmortales. Muchas gracias, Abril. Gracias a vosotros. Te voy a hacer muy bien. Muchas gracias. Mónicos. Chao, guapa.